Amigos, ¿cómo están? Hace bastante tiempo que no los veía. Estoy muy contento porque hoy les presentaré a un viejo amigo. ¿Ustedes saben quién puede ser? Les voy a dar algunas pistas. Hace parte de la familia de los citácidos. Tiene alas, pico ganchudo y fuerte y grande, larga cola y es de color amarillo, azul y rojo. Su principal alimento son las semillas, las frutas, el néctar de las flores y los insectos. ¡Muy bien! Sabía que conocían la respuesta. ¡Uy! ¡Miren quién llegó! Toño, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Pepe. ¿Tú cómo estás? Estoy muy feliz de volverte a ver. Te tengo una sorpresa. Amigos, saluden a Toño el Guacamayo. Toño, te estábamos esperando desde hace bastante tiempo. ¿Dónde estabas? Estaba entre los departamentos de Amazonas y Guaviare. Volando venía y me demoré llegar. ¿Qué tienes puesto? Una ruana color café. ¿Y tú qué tienes puesto? Una casaca negra, dos charreteras y llevo el reloj de bolsillo de mi amigo Antonio Nariño. ¡Guau! ¿Por qué no viajamos con nuestros amigos en el tiempo a la Santa Fe de Bogotá del siglo XIX? Así podemos saber un poco más sobre la historia de algunas prendas de vestir de esa época. ¡Toño! ¡Muy buena idea! Pero antes, preguntemos a nuestros amigos si les gustaría viajar en el tiempo con nosotros. ¿Les gustaría? ¡Uy! ¡Qué chévere! Voy a ajustar las manecillas del reloj a las 12 y 25 del mediodía. ¡Listo! ¡Ya quedó el reloj! ¿Cuáles serán las palabras mágicas? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ya recordé! Todos vamos a repetir en voz alta, te indica el día, te indica el mes, te indica el año. ¡Dime qué es! ¡Guau! ¡Llegamos a Santa Fe de Bogotá! Así es, mi estimado Toño. Pero, ¿ya te fijaste en el reloj de la catedral? Sí, aunque no comprendo por qué está ahí. Para inicios del siglo XIX, las personas nacidas en Europa y los criollos usaban relojes de bolsillo para conocerla ahora y como distinción social. Según mis lecturas, se cree que en 1793 arribaron al puerto de Cartagena de Indias 110 relojes europeos, organizados en tres categorías. Primero, los de torre, relojes públicos que estaban ubicados en las torres de las iglesias del Nuevo Reino de Granada. Segundo, los de salón, relojes que adornaban las salas domésticas de las élites españolas y criollas. Tercero, los de bolsillo o faltriquera, relojes que llevaban los caballeros en los bolsillos de sus casacas o chalecos. Y en el caso de las damas, en sus faltriqueras o bolsas de tela atadas a su cintura. Pepe, qué información tan sorprendente. ¿Quiere decir que fuera de usar el reloj como distinción social, las prendas también lo fueron? Toño, qué buena pregunta. Tienes toda la razón. Las prendas de vestir diferenciaban a unos grupos sociales de otros. Quiere decir que los peninsulares y criollos usaban prendas diferentes a la de los afrocolombianos, indígenas y campesinos. Estos últimos grupos sociales optaban por usar prendas de vestir elaboradas artesanalmente en el nuevo reino de Granada, como es el caso de la Ruana. Una prenda de vestir creada por las comunidades indígenas muiscas, debido a que se le consideraba hábiles tejedores de algodón. Además, sus tejidos guardaban una profunda relación con la vida sagrada y cotidiana. ¡Claro! Por esa razón se cree que Bochica, dios de los muiscas, les enseñó a tejer. Toño, así es. Los españoles y criollos usaban las casacas traídas desde Inglaterra, Francia y España. Tenían motivos vegetales, mangas cortas que no llegaban a las muñecas y las faldillas que llegaban a las rodillas, ubicándose encima de los chalecos, siendo esta prenda de vestir antecesora a nuestras actuales chaquetas. Pepe, ¿y en el caso de las damas, cómo eran sus vestidos? Los vestidos de las damas eran elaborados con algodón o seda. Usaban el miriñaque, la crinolina o el amador, una estructura elaborada con la urdimbre del pelo largo de los caballos. Armazones de paja, mimbre o metálicos, los cuales eran puestos por debajo de sus vestidos para darle volumen a la falda. Pepe, ¿y los niños y las niñas cómo se vestían? Los niños y las niñas se vestían de manera similar a los adultos. No había una diferencia con las prendas de vestir, únicamente en su tamaño. Pepe, ¡qué maravilla! Aprendí bastante sobre la distinción de los grupos sociales en el Nuevo Reino de Granada, a través de las prendas de vestir. Toño, me alegro mucho que te haya gustado el tema. Y ustedes, amigos, ¿qué aprendieron? Para mayor información pueden visitar nuestra exposición temporal Hilos y Agujas Moda Indumentaria Neogranadina. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!